Ya con estos tres refuerzos, que presentó una buena cara en la temporada pasada, ahora ¿tú visualizas el panorama para esta temporada? Creo que lo positivo de este tipo de movimientos es que se respetó, o sigue la continuidad de una base en la cual, por cosas de trabajo, por cosas que el equipo hizo un esfuerzo, pues me parece que hizo un torneo regular, redondo, en el cual, pues bueno, al final nos quedamos en cuartos de final ante un equipo que consideramos que no pasó por encima, ni mucho menos, sino simplemente, bueno, pues por la posición en la tabla, por cómo se pueda manejar, quedamos fuera, ¿no? Entonces, la pretemporada ha sido bastante fuerte, ha sido de mucho trabajo y estas incorporaciones, como tú dices, vienen a complementar, pues, la idea de mejorar lo que se hizo el torneo pasado, que esa es la primera meta, ¿no? Siempre empezar el próximo sábado con el pie derecho, un rival como Chivas que viene con mucha hambre de triunfo por lo que está viviendo, entonces, los compañeros que ya estábamos y los que vienen, pues tenemos esa mentalidad de sumar paso a paso, cada partido va a ser totalmente diferente, entonces, la idea es trabajar, es superar lo del torneo pasado, es mejorar día a día y me parece que desde la cabeza del cuerpo técnico hasta los que entrenamos todos los días, pues bueno, esa es nuestra mentalidad y ojalá que la afición siga apoyándonos como es el torneo pasado, que se siga involucrando con un equipo que trabaja con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha ambición y esperando que este sábado, bueno, podamos dar ese ejemplo de que se ha venido trabajando bien en este equipo. Ahora sí, terminaste tal vez el torneo de alguna forma, ¿no? El jugando, ahora estás contemplado también para estar iniciando, ¿cómo se ha armado ya el once? Pues yo siempre he dicho que la competencia ha sido muy sana, en lo que respecta a la defensa, desde el primer día que llegué, siempre dije que iba a haber mucha competencia porque hay jugadores de mucha capacidad y por hacerse el destino, bueno, uno terminó jugando y obviamente a nivel personal, pues uno quisiera seguir teniendo esa regularidad. Mi idea, te digo, es ser tomado en cuenta para ayudar al equipo, para seguir creciendo en lo individual y si nos toca jugar ese sábado, pues como lo terminamos haciendo en los últimos partidos, ¿no? Dejando todo, tratando de corresponder esa confianza que da el cuerpo técnico, obviamente, pues la confianza que da los compañeros, que siempre es recíproca y en ese ámbito, bueno, pues tratar de seguir sumando. Entonces, siempre he considerado a estas alturas de mi carrera que lo importante es el equipo, todos peleamos para jugar y los que decían al final que vamos o vayan a jugar, pues tendrán que hacer su máximo esfuerzo para la causa de la institución. La consigna el seguir invictos en casa, ¿no? Sí, pues ese invicto es el resultado, bueno, de un trabajo que ha sido muy constante en una recta final que fue muy dura porque el equipo, bueno, pues prácticamente, si no hubiéramos tenido este cierre de torneo, pues no hubiéramos esperado a la liguilla, entonces hubo mucho empate en el torneo anterior y es así, este, la casa se respeta, en la casa nadie nos viene a pisotar a playera ni a dejarnos, debo exhibirnos ante nuestra afición, nosotros tenemos que ser muy, muy, muy sensatos en ese aspecto y seguir, este, con, pues con esa linda racha, ¿no?, que es, este, demostrar en nuestra localía que la afición ha hecho una gran química con nosotros y nosotros nos sentimos muy cobijados con ese apoyo y obviamente nos alienta para sacar, este, de resultados adversos, pues, la victoria, aunque sea unos puntos, entonces ojalá que sigamos con esa linda racha y este sábado, te digo, va a ser un partido muy complicado, pues, esperemos poder sumar. Gracias.